Pero en verdad sin ti Hey que tal mi gente, Willy García por aquí Los invito a que escuchen mi nueva canción, Mentiroso Una canción que sin duda se van a sentir identificados ¡Epa! Pero en verdad sin ti Me he bebido tres ríos Y que el mar se prepare Porque si tú no vuelves Me lo trago con veces Porque en verdad sin ti Todo me importa un pleno